Carlos, y el momento triste que también, bueno, tú y yo lo movimimos porque tenemos un amigo en común que fue Marcontonio, que después descansa. Después te censura mucho cuando haces la entrevista. Así es. ¿La haces completamente consciente de lo que ibas a generar después de las reacciones con la familia? Mira, la idea, la idea nos pareció buena. Mira, en ese momento estábamos trabajando con Michelle Alexander, que es una gran productora. Mi madre televisiva. Y tú sabes que ella toma la decisión de ir en búsqueda de Coco Glenny porque, pucha, porque asimilando lo que había pasado. Y yo había conversado con las hermanas de Marco. Entonces decidimos hacer la entrevista porque nos pareció un documento televisivo importante. La reacción del público no la calculamos. Es la verdad, no calculamos la reacción del público y al público no le gustó que yo haga eso. Pero el documento, como documento, es interesante. Sí, sí. Es interesante. Porque además teníamos los permisos para hacerlo y yo tenía el ok de la familia y el ok de Coco Glenny. Entonces, cuando nosotros juntamos, nos dimos cuenta que teníamos las posibilidades completas. Teníamos el ok de la familia y teníamos el permiso, o sea, la aceptación de Coco. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a hacerlo? Lo que no se calculó fue que el público no lo tomó a bien. Al público no le gustó y hay que respetar. Hay que respetar al público, ¿no? El público es el gran juez. Sí, claro. Entonces al público no le gustó que yo haga eso y yo asumí eso con humildad. Con humildad. Es un tema que costó superar. Sí, me costó superar. Es un error porque lo tomo como un error porque finalmente trabajamos con el público. Y si el público te baja el dedo, es un error, pues. Entonces, ¿fue un error o no? Sí. Fue un error. Ya está. Al público no le gustó, fue un error. Entonces, pucha, ya está. En el tiempo que tienes en televisión, porque tienes más tiempo en televisión que realmente hacían programas, ¿no? Sí, así es. ¿Has pasado por momentos, o sea, duros que te han dicho hoy? Ese momento fue triste. Ese. Ese momento fue triste. Ese momento fue triste. Ese momento fue, me sentí muy, porque además, yo me sentía muy triste, pues yo lloraba. Yo lloraba en mi cuarto. Y mi mamá detrás de la puerta me decía, hijo, abre la puerta. Y yo no abría la puerta. Días, ¿ah? Días enteros no abría la puerta. Pero ustedes eran un dúo. Y mi mamá me decía, hijo, deja de llorar, abre la puerta. Y yo, días enteros en mi cuarto. Días enteros en mi cuarto. Que no salía. Tenía vergüenza. Vergüenza conmigo misma. Me sentía muy devastado. Muy devastado porque me acosaban de traidor. Me acosaban de que yo había sido muy malo con una persona que había sido mi mejor amigo. Y tú sabes de que en ningún momento yo intenté. Tú conocías a Marco. Sí, claro. Y tú sabes de que a Marco le encantaba el medio televisivo también. Y Marco lo hubiera entendido. Sí. Porque Marco también era, era también parte de la farándula, parte de la televisión. Sí. Y Marco lo hubiera entendido. Entonces yo también tomé, o sea, tomé la decisión de hacerlo porque yo dije, Marco lo hubiera hecho de repente también. Se hubiera sido al revés. Sí. Entonces Marco lo hubiera hecho porque Marco también amaba este medio. Claro. Entonces yo, es eso lo que me, fue ese combustible que me dio el valor para hacerlo. Fue. Y imagínate que hace tiempo que las redes sociales no eran tan satánicas como ahora, ¿no? O sea, que te satanizan por algo. Claro, pero Marco, pero Marco, tú y yo conocemos a Marco y Marco lo hubiera hecho. Sí. Marco lo hubiera hecho. Yo estoy segura que también. Entonces, por eso es que yo lo hice también. Pero la gente no lo entendió y hay que respetar que al público no le gustó y lo asumí tal cual, pero me entristeció. Fue un momento que me, esas son una de las cosas que me puso muy, muy triste. Porque sabes de que mi amor a Marco Antonio era honesto, era sincero. Tú eres una de las personas que los ha conocido a mí y a Marco muy cercanamente. Y sabes de que Marco Antonio fue y será mi gran amigo. Un amigo que yo no he podido volver a encontrar. Marco Antonio tiene un lugar en mi corazón que sigue vacío, sigue vacío, que yo he intentado llenar. Tengo grandes amigos, tengo grandes amigos a los que adoro. Tengo a mis amigos a los que adoro y ustedes lo saben. Pero es imposible que alguien pueda llenar el espacio de Marco Antonio porque es otra cosa, fue otro momento. Son otras vivencias. Con Marco Antonio parecíamos pareja. Mucho sin exc algún tool para que puedaивa bienấnar. Noticias al menos. H ça les da que él le провод llegó amentar. ¡Vamos! 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 Vamos これ!